Gracias. Tiene la palabra la asambleísta Mae Montaño. Gracias señora presidenta. Colegas asambleístas. Esas formas a veces de plantear las propuestas legislativas y los votos de los asambleístas, como estás del lado de los buenos o estás del lado de los malos, a veces resulta inconveniente. Aquí no hay que todo es blanco o todo es negro. Vamos a ver la gama de grises. Quienes hemos estado permanentemente aportando al debate del nuevo código de comercio, hemos visto la necesidad de que este código responda a la modernidad y que responda también a los avances tecnológicos. Aprobar en este momento un código de comercio que deje por ahí un mecanismo que sirva para satisfacer posiciones personales o antipatías para determinadas personas o posiciones me parece inadecuadas. El código de comercio tiene que ser visto como un instrumento de facilitación del comercio. No para darnos determinados gustos, pequeños caprichos o posiciones hasta ideológicas o personales. Entonces, me hubiese encantado, en este caso, defender las ratificaciones. Pero hay un tema en particular, que es el artículo 238, que nos ha convocado desde el primer debate, en el segundo debate, y ahora en el análisis de las objeciones presentadas por el presidente de la República, a profundizar en el debate y a poner el dedo en la llaga. El artículo 238, tal como fue aprobado, habla de que toda declaración o acto referido a la formación, perfección, administración, cumplimiento y extinción de los contratos mercantiles, podrá efectuarse mediante comunicación electrónica. Y ahí lo cierro, entre las partes, y entre estas y los terceros, salvo disposición legal en contrario, expresa en contrario. Y en el último párrafo, que fue, tanto esta palabrita, esta frasecita, comunicación solamente electrónica, y el último párrafo del artículo 238, en el que nunca estuvimos de acuerdo, en el debate de la comisión, se incluyó, sin que fuera realmente consensuado, que en todo acto de comercio ofertado en vía telefónica, cuyo pago se estipule mediante débito directo o cobro automático de una cuenta electrónica, la aceptación siempre deberá ser expresa, empleándose para el efecto medios o canales electrónicos. Y aquí, que hay muchos jóvenes esta mañana, se podrán preguntar, ¿y qué pasa entonces con los medios telemáticos? O sea, que en el Ecuador no se va a poder utilizar para una transacción comercial, un medio telemático. Y nos encontramos con la propuesta del Ejecutivo. Y la propuesta del Ejecutivo es mucho más amplia, es mucho más coherente con la realidad tecnológica del país, y facilita en gran medida las acciones del comercio, porque para eso es el código. Y no deja de ninguna manera en la indefensión a ninguna de las partes. Yo no veo que esta forma como está redactado, la objeción presidencial, deja al descubierto la defensa de los usuarios, ni las transacciones abusivas, pero es mucho, mucho más amplia, es mucho más concordante con las mismas estipulaciones del Código de Comercio en el artículo 226 y 228, que lo podemos leer aquí en el pleno. Y esta objeción dice, en todo acto de comercio, el consentimiento podrá otorgarse por medios telemáticos, el consentimiento por medios telemáticos, telefónicos, digitales, y en general por cualquier medio tecnológico que permita, señores, escuchen bien, que permita guardar constancia del mismo en un soporte duradero. Por soporte duradero se entiende todo instrumento que permita a los intervinientes almacenar la información de modo que pueda recuperarla fácilmente y que permita la reproducción sin cambios de la información almacenada, sea en medio físico, magnético, digital, o cualquier otro que conforme al desarrollo de la tecnología, así lo permita. El aceptante tendrá derecho, previa solicitud, a obtener las condiciones contractuales en soporte de papel o a correo electrónico. ¿Dónde está la indefensión de las partes en esta acción de comercio? Les voy a plantear al señor presidente de la comisión que como tendrá la potestad lo que estamos pidiendo es que queremos ser coherentes con el trabajo que hemos realizado en la comisión con nuestros aportes y que por si acaso no he conversado con ningún lobista que no se entienda es parte de la investigación que hemos hecho también de entender la posición de las partes y de entender a las personas que en la realidad están haciendo comercio porque es muy fácil para Ma de Montaño o para cualquier asambleísta desde su escritorio hablar de lo que nos parece coherente de espaldas a quienes tienen que hacer uso de estas normas legales. Las leyes tienen que ser convenientes para quienes van a hacer uso de estas normas legales y tienen que facilitar la vida de la gente y no establecer camisas de fuerza. Mi petición señor ponente de la ley es que estoy de acuerdo con los allanamientos que se plantean como un paquete para votación pero le pido que de las ratificaciones para facilitar la votación separemos el artículo 238 que es el que realmente causa inconvenientes del paquete de ratificaciones o sea que votemos en tres bloques allanamientos que estoy absolutamente de acuerdo que las ratificaciones menos el artículo 238 dejemos un bloque y que votemos solamente el artículo 238 porque lo considero inconveniente lo considero que va en contra de los avances tecnológicos y este nuevo código de comercio tiene que responder a la modernidad. Muchísimas gracias colegas asambleístas y les pongo estos temas que son importantes también para el debate.